Buenos días y bienvenidos a La Aventura del Saber. Hoy en este plato vamos a recibir la visita de una mujer que es escritora y conferenciante. Es experta en comunicación, en marketing online y en redes sociales. Ha escrito un libro, no tiene miedo a hablar en público, asume nuevos retos constantemente. Después del sumario vamos a ver qué tiene que contarnos. Atentos, bienvenidos. Nuestra primera protagonista de hoy ha visitado La Aventura del Saber en varias ocasiones y siempre por motivos diferentes. Nos ha hablado de redes sociales, de blogs, de cómo buscar empleo a partir de nuestra marca personal y de la mejor forma de buscar contenidos en Internet. Muchos temas para una única experta, ¿verdad? Bueno, pues hoy aumentamos la lista porque Natalia Gómez del Porzuelo nos presenta El Código del Garbanzo, su nuevo libro. Hola Natalia, ¿qué tal? Hola María, ¿qué tal? Un montón de gente pensará, pero bueno, cómo puede hacer tantas cosas diferentes, esta mujer tan talentosa. Ahora, una pequeña novela, un cuentito. Un cuentito. ¿Cómo te da el tiempo a ti para tanto? Bueno, es que trabajo mucho. Son muchas horas realmente, o sea, cuando te dedicas a escribir cinco, ocho horas diarias, para bastante. Pero aún así también hay que tener como muchos talentos, ¿no? Porque tú escribes ficción, escribes divulgación, das conferencias. Pero si te fijas está todo enmarcado dentro del área de comunicación y del uso de la palabra. Entonces yo creo que esa es mi verdadera zona de expertise, ¿no? En la comunicación y el uso de la palabra. Y este libro, El Código del Garbanzo, nace a la vez que otro proyecto diferente, es un libro sobre creatividad, ¿no? Que habla de cómo a veces intentamos asfixiar un poco esa parte que más o menos todos tenemos ahí. Todos tenemos, todos nacemos creativos. Lo que pasa es que luego a través de la educación, y eso lo hemos hablado en este programa en una ocasión, a través de la educación muchas veces perdemos ese impulso creativo porque nos dicen exactamente cómo tienen que ser las cosas. Entonces nos ceñimos a un patrón y dejamos escapar la parte más creativa. Y de alguna manera se me ocurría a mí que eso tiene que ver también con lo que habla este libro. Es tan, quiero decir... O sea, este en ficción y el otro en más ensayo estándar, digamos, hablan de lo mismo. Pero me refiero a que tú te propones abordarlo desde una perspectiva distinta, ¿no? Esto también es ser creativo. A ti te hacen un encargo, tu editor, y cuéntanos un poco cómo fue la historia. Pues fue una petición, del Código del Garbanzo fue una petición de mi editor, porque él entiende que es importante, Sergio Bulat, de Empresa Activa, él entiende que es necesario hablar de la mujer profesional. Entonces, como yo fui directora general de una empresa de software, y mis hermanas, Elena es presidenta de Día Digital, y María CEO de Womenalia, pues dijo, ¿por qué no escribís un libro entre las tres o sobre las tres de la mujer profesional en España y demás? Y me sugirió que me leyese también el de Sheryl Sandberg, que es una directiva de Facebook, ¿vale? Que ha escrito un libro bastante polémico, pero bastante interesante. Es un libro muy bien documentado, y uno de estudios es interesante, yo lo recomiendo. Y me lo leí, y me leí otros tres o cuatro libros sobre el tema de la mujer profesional. Y me parece que todos están enfocados desde el mismo sitio, que es A versus B. Es decir, diferencias, divisiones, rayas que dividen. O yo puedo lucirme más, siempre y cuando me luzca más que el otro, en este caso el hombre. Y entonces, a mí me parecía que hay una filósofa que me encanta, que se llama Mónica Caballé, que digamos le da sustento filosófico a todo este tema, que es la unidad del ser. Y esa es un poco la pretensión del libro, mostrarlo desde un sitio diferente, pero no las divisiones, sino todo lo contrario. Y cuando tú le presentas este proyecto a tu editor y le dices, toma, esto es lo que he pensado sobre la mujer profesional, ¿él entiende algo? Sí, él entiende porque, a ver, el libro yo creo que funciona, y cuando lo lee la gente dice, ay, me ha sorprendido muchísimo. O sea, yo creo que la palabra que más estoy recibiendo del libro es sorpresa. Y yo creo que en la actualidad, y vuelvo al tema de la comunicación, en la actualidad el impacto lo causa lo diferente, lo nuevo, porque es que hay tal cantidad de información que yo creo que para que algo nos llame la atención ha de ser diferente. Estaba buscando justo la cita de Mónica Caballé, dice, reconocer nuestro fondo está más allá de todo rol particular y de todo guión aprendido. ¿Tú crees que con la igualdad, nosotras como mujeres, a veces nosotras mismas caemos en los tópicos? Y buscamos mucho esa línea, ¿no? Lo que tú decías, que no tenemos que insistir tanto, no somos tan distintas, ni para lo bueno ni para lo malo. O sea, una puede ser buena profesional, igual que uno puede ser buen profesional. Que a veces no nos ayuda a hablar tanto de esa discriminación positiva a veces. Yo creo que la potencia es dejar que el ser, o sea, hombre o mujer, o sea, yo creo que la parte, digamos, genital no es tan tan importante, sino que el ser se desarrolle plenamente. Y cada ser, con su parte masculina, su parte femenina, que predominará una u otra en función de su sexo y en función de muchas otras cosas, ¿no? Pero el equilibrio, o sea, el conjunto del ser es lo que realmente puede florecer. Y es un poco la propuesta, porque no nos ocupamos más del ser y menos del sexo. Y este cuentito que tiene, no es moraleja exactamente, pero sí tiene mucho de descubrimiento personal, yo no sé si tú ya, supongo que sí, que con ese objetivo lo escribes, tú ya te habías dado cuenta de que todos tenemos más prejuicios de los que reconocemos y que a veces damos cosas por buenas cuando se las achacamos a un hombre o a una mujer y no lo haríamos si fuera el caso contrario. En eso me ayudó muchísimo el libro del que te he hablado, de Sheryl Sandberg, el de Vayamos Adelante. ¿Por qué? Porque hay un estudio muy interesante que está incluido en ese libro que dice que juzgamos de una manera diferente. O sea, había un caso que aplicaba, creo que era en Harvard, le daban un caso a distintos estudiantes y en un caso le llamaban al protagonista del caso, Ana, y en el otro, Alex. Bueno, pues los juicios de las personas con respecto a ese profesional eran diferentes si era Ana o si era Alex. Y dije, claro, es que todavía queda muchísimo, que no nos damos cuenta porque los prejuicios están escondidos, no salen innatos, es algo que hemos mamado de pequeños, que hemos visto, que hemos... Está en el ambiente un poco. Claro, entonces un poco la pretensión del código del garbanzo es precisamente poner luz en esos prejuicios. Cuando uno es plenamente consciente de que andaba así, tengo más prejuicios de lo que yo creía, yo creo que en ese momento como que dices, ah, quizá podemos abordar el problema desde otro sitio. Es un poquito el planteamiento. Y yo como no quiero que destripemos nada de la historia, lo que sí podemos hacer es contar un poquito cómo empieza este cuento. ¿Te parece? Me parece fenómeno. Pues se trata de una pareja a la que trasladan a París por el trabajo de uno de los dos, ¿no? Y está sentado al borde del Sena uno de los dos y aparece un garbanzo crudo a su lado. Y él tiene en una mano una moneda y en la otra el garbanzo. Y entonces él busca o ella busca el código. Y en realidad, ¿importa si es él o es ella? ¿Esto es parte del juego al que tenemos que jugar? ¿Importa? Esa es la pregunta que yo le hago al lector. Porque realmente lo que pretendo con este libro es jugar con la mente del lector. O sea, mirarle, decirle, mira, ¿importa o no importa el sexo? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? A priori dices una cosa, pero cuando has terminado el libro tienes que reconocer otra, ¿no? Yo, es la pretensión. O sea, es la pretensión. Entonces, lo más bonito de este libro y desde mi punto de vista como escritora es impresionante lo que estoy aprendiendo es que participa muchísimo el lector. Mucho más que en otros libros, que están más solucionados, digamos. La interpretación del lector es vital y cuando a mí me hablan de esa interpretación me dan unas sorpresas. Descubres cosas tan interesantes sobre el pensamiento humano, que es maravilloso. Este libro ha tenido... ¿Te ha proporcionado más satisfacciones que otros? Porque ya vas teniendo unos cuantos... Este es el noveno. Ya vas teniendo ahí una colección importante. Cuando te pones a mirar todo lo que has publicado descubres que sí, que ha habido un aprendizaje, que unos te han dejado más cosas que otros. Y luego hay una cosa muy importante y es que este libro me ha enseñado mucho y ha sido muy difícil. Yo creo que cuando las cosas te cuestan mucho esfuerzo porque como tiene interpretación del lector he tenido que hacer muchas lecturas por fuera y escuchar. O sea, he tenido que hacer una labor de escucha del lector importantísimo y para mí aprender a escuchar es... No pay no gate, dicen los americanos. En esta carrera que ya está más que despegada, ¿alguna vez te has puesto a pensar que te has arrepentido del salto? Mucha gente seguro que está fascinada con tu historia. Mucha gente sigue tu blog y mucha gente te identifica como esa mujer que fue valiente y que quiso perseguir su sueño, que es algo que se dice fácil, pero no se consigue fácil. Es que no es perseguir un sueño. Yo creo que no es perseguir el sueño. Es ponerte a ello directamente. Es caminar el sueño. O sea, es hacerlo pasito a pasito. Por supuesto que hay muchos momentos de vértigo, sobre todo desde el punto de vista económico. O sea, no es lo mismo lo que gana un director general que lo que gana un escritor, salvo que sea un escritor muy, muy conocido. Y hay veces en enero, además, suele pasar la cuesta de enero que da vértigo. Dices, ¡cómo afronto este año! Y luego te das cuenta de que confiando y haciendo las cosas desde la autenticidad, yo creo, las cosas van saliendo. ¿Y por qué crees que el mundo de los escritores a veces es muy opaco? Es difícil encontrarse cifras. Que un escritor te diga, un escritor que venda tanto, gana tanto. Yo con este libro he conseguido X ingresos. ¿Por qué es tan difícil que los escritores se desnuden? Yo publiqué eso ayer en el blog, lo que gano con los libros autopublicados, lo que gano con los que están en editorial tradicional, cuánto te deja un libro. Y yo creo que es importante porque hay mucha gente que se lanza a la escritura porque es como... Tiene un punto soñador, ¿no? Tiene un punto fascinante. Pero luego está... Hay que tener los pies en la tierra porque... Hay que pagar la hipoteca, hay que los niños tienen que seguir adelante. Entonces yo creo que es un mundo opaco... Yo creo que porque se paga muy mal, precisamente. Entonces yo creo que les da cosas... Con la magia. Sí, porque les da cosas a lo mejor. Hablar de esa minucia, ¿no? Quitarle el lado romántico a la literatura. Mucha gente te pide consejo. No sé qué... Lo más importante, tú dices, no es perseguir el sueño, ¿no? Es caminarlo, es ponerte a ello, pero obviamente hay que pensar bien las cosas. El sueño para mí... O sea, cuando la gente habla de sueño, me parece que hablan de destino. Y para mí el sueño es un punto de partida. Para mí esa es la gran diferencia. Yo tengo un sueño, entonces empiezo a caminar. Y ya está. ¿Y a dónde voy? Ni idea. O sea, no voy a cumplir un sueño. Bueno, pues que ojalá que en tu camino nos volvamos a encontrar. Yo he disfrutado mucho con este código del garbanzo. Animo a la gente a que haga el ejercicio y, bueno, descubra un poquito más sobre uno mismo, ¿no? Esas cosas que a veces no nos gusta reconocer, pero que están ahí. Y si lo leen y les pasan cosas, a mí me encantaría conocerlas, así que que me lo escriban. Que se pongan en contacto contigo, que a ti eso siempre te gusta. Me encanta. Bueno, pues Natalia, gracias por venir una vez más y hasta pronto. Muchísimas gracias, María.